Música Buenas gente, bienvenidos, estamos aquí en un nuevo gameplay Hace ya mucho que no subía gameplay Lo sé, he estado muy ocupado en estos días, pero bueno, ya volvemos recargados Y nada, decidí hacer un gameplay de Appzone porque tenía ganas de jugarlo Y pues nada, vamos a empezar, quiero que observen como es que juega un pro A ver si por fin le cogen el tiro y aprenden, perraza Así que empecemos Inicio Hace como un mes que no juego de estos Mierda Hace un mes, más de un mes creo que era que no jugaba esta mamada Vamos a ver como me va A ver, a ver Es conmigo, bueno, eso es Marica Uno, ya bueno, ya va a haber la primera Dos muertes A ver quién es el siguiente, a ver, a ver Allí hay alguien Oh, hijo de puta No puedo perder esta mierda No la voy a perder A ver Pues puta, no se mueva Se mueve mucho, marica Ay, no No, empecemos A ver A ver José, hoy por ti Hay que estar muy atento porque Aparte de todos los cabrones son unos Putos espalderos de mierda ¿Lo dije o no? Son espalderos a morir los hijos de puta A ver, a ver Parece que todos se salieron del centro Uy, ya vean Ah, están arriba Listo, los tengo ¿Qué carajos? Acabo de ver a un pendejo Ya, lo tengo, lo tengo Puta ¿Qué? Ah, hijo de puta Si me notan un poquito raro Es porque la verdad Si ya Llevo bastante tiempo sin grabar gameplay Ya hasta se me había olvidado Qué hacer Y qué decir Es una mierda Hijo de la chingada ¿Pero por qué? ¿Por qué me está yendo tan mal? Perro Puta Me pica la nariz Hostia Esto queda Tres minutos Me pica la nariz Joder A ver Puta ¿Pero qué me pasa hoy? ¿Qué me pasa? Murda ¿Qué carajos me pasa? Es una pendejada Puta Joder ¿Dónde está? Te vi Muerto Aquí hay otro Aquí viene otro No huya Mierda Mierda ¿Por qué corren? Puta ¿Qué se hizo? Qué bien Muerto Cabrón Granada Con uno Granada Granada Listo Ya la lanzó Oh Kill assistant Rank 10 Papi Subí de nivel Joder A ver ¿Qué partía más mierda? Bueno No hay casi acción A ver A ver A ver A ver ¿Por qué me está? De repente me empezó a picar todo Cago Me pica todo No Verga Deberían jugarlo Para que Uy Mierda Qué partía tan puta Deberían jugarlo En un nivel super avanzado Como yo lo estoy jugando A ver si es que es muy gracioso Puta mierda Coño No puedo perder Así No puedo Tengo que quedar Al menos entre los tres primeros Voy a quedar entre los tres primeros Ya es una meta que me he propuesto Mira Uno ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Pero por qué se esconden? Ahí Ya Ya Lo tengo Hijo de la chica Malderos de mierda